Ya regresamos, ya regresamos a esta hora de la mañana, usted ya lo sabe, mesa de análisis, mesa de debate con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y le damos la bienvenida a Mauricio Zapata, muy buenos días. Hola Claudia, buenos días, buenos días a la mesa y buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos, Rogelio Rodríguez también está con nosotros en esta mañana. Rogelio, buen día. Buen día Claudia, buen día Mauricio, Marco, al auditorio, buen día también. Y Marco Antonio Vázquez, Marco, muy buenos días. Buen día Claudia, Mauricio, Rogelio, buen día y buen día como siempre a la auditorio. Gracias por acompañarnos y bueno pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa es precisamente el tema del Partido Revolucionario Institucional, del Comité Ejecutivo Estatal que bueno pues tiene un nuevo dirigente, estuvo aquí en Tamaulipas, Claudia Ruiz, y bueno pues lo que esto deja para el PRI en el Estado. Iniciamos contigo Mauricio, te parece. Pues bueno, ya tomó posición del cargo Yalil Abdala, luego de venir de una derrota en las pasadas elecciones, cuando fue candidata al Senado de la República. Me parece que recibe un PRI dividido, un PRI también con desbandadas, un PRI que está apostándole un poquito más a irse a Morena, que seguir en el tricolor. Y bueno, lo recibe ahora prácticamente con, pues bueno, siendo enemigo o bueno, adversario de dos partidos. Está en el tercer lugar, el partido favorito para las próximas elecciones está el PAN y está Morena. Y bueno, realmente le viene una meta, un objetivo y un trabajo bastante, bastante complejo a Yalil. ¿Qué necesita el PRI? Pues bueno, ser oposición. No basta con que dos, uno o dos diputados hablen allá en el Congreso del Estado, cuestionando, criticando las acciones del gobierno. Basta que sea, necesita ser un partido realmente de oposición, un partido que busque nuevamente encauzar sus orígenes. Ahí en la estructura, en las colonias, con la gente. Si perdió el PRI en el 2016 fue porque se alejó de la población, bueno, parte de esos problemas de esa derrota fue porque se alejó de la gente, porque se volvieron soberbios, porque se volvieron arrogantes y no digo que no lo fueran en persona. A lo mejor algunos dirigentes, algunos militantes lo han sido siempre, pero a la hora de trabajar, pues bueno, se tenían que dar sus baños de pueblo y sus baños de humildad y no lo hacían tan mal. Pero bueno, se volvieron soberbios, se volvieron arrogantes y se alejaron de la población. Y estos dos años de que perdieron el poder, pues bueno, han estado más que trabajando para fortalecerse, siguen lamiéndose las heridas, siguen llorando por la derrota y no han actuado como un partido opositor, un partido opositor ese que esté hablando, que esté cuestionando, que esté presente con las causas necesitadas, con la gente que han corrido, con los burrocas que han despedido, con los empresarios y comerciantes que, pues bueno, ya no son tomados en cuenta. No, no, han estado, pues bueno, tratando de reorganizarse y no lo han logrado. Tuvieron todo el 2017 para hacer eso y no lo hicieron. En el 2018 ya no les dio tiempo para recuperar absolutamente nada y es un trabajo bastante complejo para Yalil Abdala, que, pues bueno, surge prácticamente de la nada cuando fue candidata a diputada federal allá en Nuevo Laredo, que gana contra todos los pronósticos y, bueno, la impulsan ahora para el Senado con todas las corrientes en contra y además con toda la situación que se daba políticamente en el país en contra. Realmente es un trabajo bastante complejo recuperar o mantener las posiciones, las curules, que es lo que se va a jugar este proceso electoral. Está bastante, bastante complicado porque no hay cuadros, porque no han hecho trabajo y porque el PRI sigue siendo ese partido el que la gente ya no confía. Con esta nueva dirigencia, ¿realmente será un partido de oposición, Rogelio? Pues a mí, la verdad, me quedan bastantes dudas y yo soy uno de los escépticos en ese sentido. Yo coincido con Mauricio, creo que el PRI todavía no ha sabido colocarse en esa posición de ahora sí que de un partido opositor al gobierno. O sea, nos vemos a un PRI muy callado, muy apático frente a los problemas de la sociedad. Es cierto que en el Congreso los diputados han estado levantando la voz ahí cuando hay problemas críticos, como el caso de los dados con los maestros, en el caso de los rezagos en salud, pero fuera de ahí no vemos a la dirigencia, la dirigencia que estaba desaparecida. O sea, era una dirigencia, la de Sergio Guajardo, una dirigencia ahí decorativa, porque realmente nunca la vimos aparecer, nunca la vimos abandonar las causas de la sociedad, que precisamente ese abandono que hicieron de la militancia y de la sociedad fue lo que los llevó a perder en 2016 y los ha llevado a estar en la situación en que están ahora. Yo la verdad, no tengo nada contra la nueva dirigente, pero me parece que había perfiles mucho mejores ahí, entre los que aspiraban al cargo para poder darle una posibilidad al PRI de que se levante de esa derrota que sufrió en el 2016. Y creo que, pues coincido con Mauro también, o sea, la nueva dirigente no tiene trayectoria, no tiene incluso ni una característica que se le pide siempre a los dirigentes de carisma para que pueda motivar a la militancia a levantarse. Entonces, en ese sentido yo creo que me parece que el panorama para los periodistas no es nada esperanzador. Uno piensa que a veces los cambios, bueno, debe ser así que los cambios que cuando se dan son para mejorar. En este caso yo no le veo esa posibilidad. Creo que Yali solamente fue diputada federal, perdió la elección para la senaduría y fuera de ahí no le veo otro dato relevante en su currícula. Además, creo que no tiene la presencia en la militancia, salvo Novo Laredo, no creo que la conozcan en el resto del Estado. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que el PRI no tiene mucho futuro para la elección de 2019. Marco Antonio Vázquez. El año pasado yo veía al PRI como el pan de hace 10 años. Lo veía, pues sí, como una oposición que podía ganar a veces sí y a veces no, que podía haber sido alimentada por los gobiernos como era alimentada el PRI. Y pensé que en ese sentido las dirigencias iban a ser más inteligentes. Hoy veo al PRI como el PRD. O sea, sí, al borde de la extinción, peleados todos con todos, con una dirigencia que no representa nada y con una dirigencia que aparte no representar nada es muy endeble. Yalil Abdala no tiene ningún mérito como para hablarle de tú a tú a quienes han sido dirigentes del PRI. Ni siquiera creo que puede convencer a la militancia de que ella es una presidenta y una líder del PRI y no una dirigente como la que colocó el Comité Ejecutivo Nacional. El secretario del PRI le pone, además de Yalil, el secretario del PRI le agrega un tufo a Egidio que huele al resto del Estado y lo termina de desgraciar. Es el PRI de Egidio que perdió todo con cabeza de vaca y es el PRI de Egidio que se terminó de desmoronar en la elección federal pasada que terminó en un tercer lugar y que yo creo que la próxima elección local, si siguen con la tendencia, el PRI va a desaparecer. Va a desaparecer del Estado. No va a alcanzar ni siquiera un diputado plurinominal porque es muy probable que Morena juegue con el PT y juegue con el PS y sea la competencia del PAN. Además, otra cosa, el PRI no tiene quien lo financie ni quien lo haga fuerte. Lo odian casi todo el mundo, lo odia la sociedad y la militancia está en Morena. Ya aterrizó en Morena. Ya no confiaron en ellos. La última fue la huida del Betico, del movimiento territorial. Creo que viene otro ajuste ahí en el PRI y otros militantes que se van a ir hacia diferentes partidos políticos. No solamente a la Morena, también va a haber gente que seguramente va a ser azul o va a cambiar de color. El pronóstico es sombrío. Es bastante preocupante para los pocos puristas que quedan. Y te digo, su dirigencia sigue estando muy endeble. Además del tupo ejidista que tiene el secretario general del PRI, hay que recordar que es aquel personaje que señalaron con lo de las despensas. ¿Te acuerdas que al inicio de este gobierno dijeron se reparten 500 mil despensas y nada más tenemos en el censo 250 mil despensas que se han entregado? O sea, yo no sé qué... Eso le da mucha debilidad a un partido porque no sabes si las investigaciones siguieron, si sigue todo el proceso en marcha. Yo no digo que se las hayan robado. Lo que sí digo es que a dos años o dos años y medio van a batallar mucho para justificar administrativamente todo este tipo de procesos. A ver en qué termina este partido. Lo duro es para la sociedad que va a perder una opción real. Esta democracia retrocede, Tamaulipeca retrocede un paso más y lo complicado va a ser para el panismo y los que aspiran a ser diputados locales porque no se van a terceras elecciones. Van a ser una elección uno a uno, van a ser elecciones parejeras y quién sabe quién vaya a ser el mayor beneficiado de la próxima muerte del Partido Revolucionario Institucional, si es que no cambian y si es que sus ex dirigentes estatales no se suman a ese proyecto. ¿Crees que después de la salida de Humberto Valdés se registra esa desbandada? Es que Humberto Valdés parece un monigote, no era nada, no representaba mucho, nomás representa un ejemplo de lo que va sucediendo con el PRI. No queda nada, o sea, ya no de los sectores esos con el movimiento territorial ya no queda nada, la CNP ya no existe, la CTM ya yo creo que ni siquiera de ser ya PRI, la CNC estaba a punto de caer en una mujer panista o por lo menos con apellidos panistas de mucha tradición, los Enrique Zareguillín. Yo no sé si ella también sea panista o haya sido una de huillín que no estaba dentro del PAN, que se me hace muy complicado por como era esa familia muy tradicional en el PAN. Entonces, es de que viene una desbandada de los pocos que le quedan. Cuando veamos los nombres de la gente que va a aterrizar en el futuro gobierno federal, te vas a dar cuenta que realmente del PRI queda casi, casi nada. Nos vamos a la pausa si les parece, ya son las nueve, nueve con diecisiete minutos, dieciocho minutos ya y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Polimuebles, Polimuebles, la mueblería más grande de la región. Muebles exclusivos, nacionales y de importación. Electrónica, línea blanca con más bajos precios para usted. Polimuebles, Polimuebles, la mueblería más grande de la región. ¿Cómo le va, joven? Muy bien. Con el cachito electrónico esté en tus manos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú? ¿Ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Si necesitas presentar un amparo o consultar un expediente, además de acudir a las sedes físicas del Poder Judicial de la Federación, ya puedes hacerlo en línea. www.serviciosenlinea.pjf.gov.mx es el acceso virtual a los órganos de impartición de justicia. Accede y tramita con tu firma electrónica FIREL desde una tablet, celular o computadora. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal Todos los días, llévate productos a un mejor precio con nuestros rebajados. En el departamento de dulces, compra uno y llévate el segundo con un 70% de descuento. Y Hoggies Ultra Comfort, etapa 5 con 60 piezas, 249 pesos. Aplica restricciones. Vigense al 29 de octubre. Esto es ahorro. H-E-V, lo mejor todos los días. ¡Llegó el momento de estrenar zapatos! Aprovecha que Coppel tiene desde 20 hasta 50% de descuento en calzado deportivo, balerinas, tenis casuales y sandalias con etiqueta amarilla. Ve a tu tienda más cercana o visita coppel.com y estrena tus modelos favoritos con tu tarjeta Coppel. ¡Mejora tu vida! Coppel. Válido al 29 de octubre. Vamos a esta mesa de análisis, pues ya prácticamente en la parte final, hablando de la situación del Partido Revolucionario Institucional, lo decíamos hoy con una nueva dirigencia. El partido durante el fin de semana, que estuvo presente la dirigente nacional del PRI, veíamos un PRI con un reducido grupo prácticamente, no era el PRI de otros años, Mauricio. Sí, desde luego. Antes los eventos se hacían en el Poliforum o en el Centro Cívico. Y al frente veíamos a Manuel Cavazos Lerma, Edgar Mene. Y con cinco mil simpatizantes ahí haciendo ruido. Ahora se redujo a unos doscientos quizá y se me hacen muchos con, sí, Cavazos Lerma como la figura más, digámoslo así, entre comillas, más fuerte en ese evento. Y digo fuerte por lo que representó como diputado federal, como gobernador, como delegado y como ahora senador. Y realmente sí hay mucha, hay mucha, bueno, no había ni batucada para acabar. Lo decía Javier Rodríguez, ¿no? De la batucada solamente quedó un tambor. Y se tuvo que ir rápido porque tenía partido en el corre, ¿no? Prácticamente. Estaba, 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 estaba extraviado. Sí, sí. Y entonces realmente aquellos eventos donde se medía la fuerza del PRI, donde se veía a la gente que quería tomarse fotos con, con los políticos, con los periodistas. Bueno, ahora, ahora no. Ahora careció de eso. Careció de, de ese colorido que le daban ese tipo de eventos al Partido Revolucionario Institucional. Quedó como una asamblea entre algunos militantes. Y bueno, muchos de ellos con, con, con la derrota cuestas, ¿no? Y, y desde luego que Yalil es una persona, sí es entrona. Como diputada federal subió a la tribuna en varias ocasiones a debatir, incluso a oponerse a ciertas medidas que, que, que proponía su misma bancada o el mismo gobierno federal de, que, pues bueno, era, era, o es aún en del PRI. Pero, pero bueno, no, no pasa ahí. Vamos a ver cómo, cómo actúa. En campaña la vimos también, no era una candidata dura que cuestionara, que, este, marcara los errores de los adversarios para, para de alguna manera, este, ganar cierta aceptación. No, no la vimos muy tranquila, ha sido una campaña, sí, alegre, pero le faltó, le faltó esa, esa enjundia que, 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 como se le llama coloquialmente. No, no sé, no sé cómo vaya a actuar Yalil. Vamos a ver realmente si logra unir los grupos que aún quedan en el Partido Revolucionario Institucional y que están divididos. Lo señalaba Marco. La CNOP prácticamente desaparecida, el movimiento territorial, que era un brazo fuerte del PRI en lo que es, este, la operación política, pues también prácticamente está, eh, vacío, una, una Confederación Nacional Campesina también totalmente dividida y, y la CTM, los sindicatos, pues bueno, están, eh, apoyando más el proyecto de, de Morena que, este, a su propio partido. Realmente sí tiene un trabajo bastante complejo. No veo que pueda salir, este, a iros o el Partido Revolucionario Institucional y si tienen uno o dos diputados plurinominales, o ganan uno o dos diputados plurinominales, creo que va a ser un, un gran triunfo, pero sin lugar a dudas, este, con malos puntos para ella. Rogelio, ya para ir cerrando. Sí, ahora, uno, uno, uno de las prioridades debe ser, este, recuperar la credibilidad de su militancia, del partido, ¿verdad? Pero también el otro reto que tiene enfrente es que no tiene recurso. El PRI siempre vivió al amparo del presupuesto de, 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 de los gobiernos, tanto del estatal como de los municipales, y en este caso, pues yo creo que ese ha sido su, su, su punto débil y creo que es, es una loza que tiene encima porque sus propietivas están, que están comprometidas para empezar. Y, y pues no sé de dónde, de, de dónde puedan, este, obtener los recursos porque en política se requieren recursos para, sobre todo en una situación como la que está el partido para poder, este, ahora sí que, digamos, entre comillas, revivir. El, 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 la, la presidenta nacional del PRI les ofreció en el discurso de, de toma de protesta y al ir que los iba a apoyar, que el PRI va a ser prioritario en su agenda, que en la elección que viene y le va a dar todo el respaldo, pero pues si también el Sena anda, anda batallando por falta de recursos. Entonces, no sé que, no sé qué, qué, qué ayuda les pueda ofrecer, más que una ayuda moral, ¿no? Pero pues también está, está en duda, ¿no? Y unos militantes, lo decíamos hace unos momentos, lo, lo mencionaba también Marcos, muy cuestionados, como es, por ejemplo, la figura de Manuel Cavazos Lerma, por ejemplo, las, las últimas derrotas o también el poco trabajo de Edgar Mele, de José Benítez como secretario general, Marco Antonio Vázquez. Nombre por nombre, agarra la fotografía o las fotografías, incluso agarra el video de los que estuvieron presentes en la toma de esa de protesta, nombre por nombre, todos son perdedores, todos, todos, ¿túis? Cavazos fue gobernador, pues sí fue gobernador, perdió la senaduría de mayoría, bueno, perdió su candidato, cuando era candidato al Senado, perdió, Edgar Mele ya había perdido y ni siquiera pudo haber sido, ni siquiera pudo ser candidato o aspirar a ser candidato a la gubernatura como lo quiso, su distrito lo perdieron con el PAN. El nombre que tú agarres de toda esa lista, de toda la foto, del video que agarres, nombre por nombre, todos son perdedores y si aparte a eso le agregas son hijos de, amigos de, gente que no ha sabido hacer otra cosa más que protegerse con otros, pues está descompuesto el PRI, la militancia se fue porque ya no creyeron en ellos, porque no les daban la oportunidad de ser candidatos, lo vemos ahora, la diputada federal del PRI, la única diputada federal del PRI que tiene, se llama Mariana Rodríguez Mier y Terán, sobrina del ex gobernador Eugenio, sobrina, se dice que sobrina también de Gidio Torrecantú, o sea, ¿qué le puedes pedir? Sergio Guajardo, su gracia mayor fue colocar de regidora a su hermana en el cabrón de Victoria o de candidata a regidora y no tiene otro mérito más que la sospecha de que entregó al partido al gobierno sin que esto suene como una verdad, pero eso es lo que dice su militancia y lo que dice la gente hacia afuera de ese partido. Entonces, realmente está el PRI en la lona, la gente no confía en ellos, siguen con su voto negativo del 60-70%, lo que viene, decía Mauricio, si obtienen un diputado plurinominal ya en la suma de votos va a ser una ganancia. Sí, tienen ellos dos figuras más o menos rentables electoralmente, lo que es Anton Tobar en Matamoros y la mujer esta de Río Bravo Copitsi creo que se llama, los dos perdieron la elección federal, ni siquiera se acercaron ni un poquito a rasguñar el segundo lugar, es bastante complicado lo que se le dio en el PRI, son muy pocos votos los que tienen garantizados y bastante odio. Sobre todo porque viene una elección donde Morena va a tratar de, yo creo que el objetivo principal de Morena va a ser tener el control del Congreso, antes la competencia nada más era con el PAN, era el enemigo vencer, ahora no sabes cuál de los dos va a tener más fuerza, entonces ahí esa situación creo que le complica más al partido, al PRI, la competencia del 2019. Difícil la situación para el PRI con estos partidos, Partido de Acción Nacional, con el Movimiento de Regeneración Nacional y pues con una dirigencia así. Con eso cerramos, gracias Marco Antonio Vázquez. Y sin dinero. Gracias Claudia, gracias como siempre a ORT por abrirnos generosamente los micrófonos y gracias al auditorio. Gracias Marco Antonio Vázquez, gracias Rogelio Rodríguez. Gracias Claudia, gracias a la mesa, gracias al auditorio como siempre. Gracias Mauricio Zapata. A ti Claudia, a ti muchas gracias y un saludo al auditorio. Gracias y como siempre también gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos, ya nos vamos, le recuerdo cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12.30 y a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Ya nos vamos, lo esperamos el día de mañana en la primera edición de ORT Noticias. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. ¡Gracias!